Chicos, voy a retar a mis suscriptores en 24 horas que construyan un parque de atracciones en todo este terreno de aquí Así que nada, gente, voy a quitar la whitelist para que entre todo el mundo Whitelist off y ahí está todo el mundo Bueno, ¿todo el mundo entrando? No sé dónde está ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está la gente? Vale, ahí están, chicos, 24 horas para construir un parque de atracciones Así que si no quieres perderte ningún otro evento, suscríbete a este canal y apoya estos eventos con un like Y bueno, en la descripción estará mi Instagram, el Discord, donde aviso siempre con antelación para que podáis participar en próximos eventos Vale, ya empiezan, chicos, ya empiezan aquí como mandríles Bro, tenéis mucho terreno, podéis avanzar lo que queráis Ojo, esto ya está haciendo por aquí el bananito una... ¿Cómo se llama? Una montaña rusa parece ser, así que madre mía, madre mía Va a estar muy chulo Por cierto, si es funcional, mejor que mejor, claro que sí Vale, chicos, podéis hacer un parque acuático, como veis aquí está gente haciendo un parque acuático Podéis hacer o parque acuático o parque temático de atracciones con raíles, lo que queráis O mismamente un parkour, ya tienen que ser atracciones guays, ¿sabes? Puede ser también un parkour de esquivar cosas, obstáculos Es decir, eh, da igual, pero bueno, mirad lo que lleva ya la gente O sea, es una locura Por aquí, ¿se han puesto de acuerdo para hacer todos? Las escaleras en la misma dirección, ¿para allá? Una para allá, otra para allá, otra para allá, otra para allá, otra para allá ¿Qué pasa? ¿Por ahí mirando algo o qué? Ojo, una atracción por aquí, este, 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 este es inteligente Este chaval, el Mario, este es inteligente ¿Cómo se nota que los Marios somos los putos Amos, eh? Somos inteligentes, bro, porque por aquí puede quedar muy chula Ey, este también Vale, ahora es 150 personas Entonces vamos a meter 200 para que... Mirad toda la gente que está entrando como mandriles Para que haya 200 personas construyendo durante 24 horas en este pedazo de terreno de aquí Pero va a ser una auténtica locura, eh, cómo va a cambiar este terreno en unas horas, ya veréis Eh, por cierto, voy a poner la cuenta atrás, se me ha olvidado Vale, chicos, voy a meter a suscriptores en llamada Como siempre me gusta hacer en eventos Para que me cuenten qué están haciendo, qué ideas tienen y demás Y eso, así que puede quedar muy chulo Vale, he metido 25 personas más O sea, en total hay 225 Y si va bien el servidor y aguanta Meteré muchas más Pero de momento, ahí empieza la cuenta atrás 24 horas, chicos Ojo, eh, pero se congela, bro Hermano Gael, se congela esto Tienes que poner por lo menos antorchas Pero no me mires Ponte a construir Mira, haz así, ¿sabes? Para que no se congele Bro, porque si no se congela el agua, hermano Claro, claro, claro Ahí está, para que no se congele Vale, por aquí están construyendo una noria Muy chula Por aquí no sé qué están haciendo Esto tiene pinta estar guapo Y esto también Ojo, por aquí, ¿qué van a hacer? Alguna locura Eh, ¿qué pasa, César? ¿Alguien puede hacer el tren de la bruja? Eso está guapo Es un tren como que hace un recorrido Donde van saliendo como cosas Que dan miedo, ¿sabes? Que dan sustos Eso puede estar muy chulo Original Así por debajo de la tierra Esta zona está guapa, eh O un circuito de karts También puede hacer un circuito de karts En plan, es un barque temático, chicos Literalmente Podéis hacer lo que queráis Mientras sea divertido, claro Algún circuito de barco Mira, por ejemplo esto, ¿vale? Para poner barcos Para divertirnos todos, tío Ahí está, ¿lo veis ahí? Mira, mira, mira The wind le sabe, the wind le sabe, bro Ahí está Pero bueno, es un poquito difícil este circuito, la verdad A ver, bro, hermano Cuéntanos qué estás haciendo por aquí Porque te veo un poco perdido Aquí en la mina Estoy haciendo un camino Que pase por la mina ¿Sí? Que se haya transformado Por ejemplo, acá con una cascada ¿Sí? Y le quiero meter uno a Jolote Ojo, vas a hacer como un camino Con decoraciones en la mina Que sea como lo que dijiste antes De como una caseta Ah, como un tren Vale, como una casa del terror Es verdad, es buenísima idea, bro, eh Vale, dale caña Que tengo ganas de verlo Joder, te voy a ayudar Buah, pero por aquí tienes que quitar el agua Ah, bueno, mira Pon directamente esto Así, 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 así Ya está, apañado Bueno, bueno, pues nos vemos Dale caña, hermano Dios, están construyendo las letras de Nauti Qué guapo, eh Nau Bueno, la T un poco rara Pero si lo rompes aquí Nauti que mece Dios, leyenda Eh, mirad La, ¿cómo se llama esta? La lanzadera se llama, ¿no? ¿Cómo llamáis vosotros esta atracción, chavales? La lanzadera, o como Pero mirad Es la que sube y de repente baja Hay unas Bueno, en verdad Donde vivías de al lado había una atracción Que había como dos modos Uno era Que subía súper rápido Molaba un montón Subir súper rápido Y luego como que te ibas soltando así Y caías Y así, en plan, te saltaba cada poco Y luego había otro modo Que era Que te subía normal Y luego hacía Claro, se paraba aquí Si no es estrella Dios, mirad cómo se veía el mapa, eh Increíble Y llevamos nada Llevamos muy poco tiempo Pero, Dios Se puede ver muy chulo A ver, David Martínez, hermano Cuéntame qué estás haciendo Oye, yo estaba justo aquí al lado ¿Qué quieres construir por aquí, bro? Pues estoy intentando hacer como una atracción ¿Sí? Que aquí gire Y que se vaya por la vina Que se vea como oscuro Y poner como telarañas Y arañas ahí Que no se puede mover Ostras, tú Estás loco Como que arañas y todo O sea, vas a hacer como un túnel de terror también Eh, puede ser, sí Los he puesto en moda los túneles del terror Pero vas a hacerlo con raíles, ¿no? Eh, sí, sí Ah, vale, vale, vale Como no había los raíles puestos Eh, no, es que estoy haciendo primero la estructura Vale, primero la estructura y luego raíles Vale, perfecto Me gusta la idea, me gusta la idea Bueno, bro, dale caña Vale, gracias Nos vemos Ostras, mirad a este tío vivo Qué guapo Dios, está guapísimo este tío vivo Qué guapo A ver, bro Cuéntanos qué estás haciendo por aquí, hermano A ver Bueno, lo que dijiste me ha inspirado También Otro túnel del terror, ¿en serio? ¿Ya hay tres? Sí, pero, a ver Eh, ¿era terracota? Sí, por fin la encontré Terracota Bien Vale, a ver Bro, venga Al grano, ¿qué estás haciendo, hermano? El terror con temática Quería ser Redstone Que no haya nada Y de repente salga Pero no está habilitado Así que tendré que pensar otra cosa Bueno, pues te voy a dar una idea, ¿eh? Un miau No sé, bro No sé qué idea tengo Vale Me sirve, me sirve, me sirve Al grano Vale, déjame pensar Déjame pensar Déjame pensar Déjame pensar Bro, podéis hacer La típica montaña rusa de madera En plan, de estas que tienen ¿Cómo se llama? Esto así, pero que luego son de vallas Así en plan La típica montaña rusa Que es todo de vallas, ¿sabes? O sea, de madera pura Como las películas americanas, ¿sabes? Así Una montaña rusa así Eso puede estar guapísimo, bro Porque no hay ninguna así Venga, bro Pues nos vemos Bro, podéis hacer túneles temáticos Subterráneos Con, por ejemplo, temáticas Una de youtubers Otra de animales Otra de... Hostia, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sabéis cuál es una atracción súper guapa Que se puede hacer? Se llama... Bueno, a ver, voy a buscarla Se llama la cárcel Esta Esta aquí, bro Esto está guapísimo En plan, es como que va dando vueltas Está subida aquí Va dando vueltas Y cuando cae, flotas, ¿sabes? Cuando cae Cae más rápido de lo que tú caes Y flotas, ¿sabes? Se llama cárcel En plan, esto, bro En verdad con el create mod Se podría hacer esta, ¿eh? Esto se podría hacer De hecho, la voy a hacer yo con el create mod Vale, voy a hacer la atracción esta Simplemente para ver cómo se ve Vale, a ver, voy a hacer así Algo así que sea el palo A ver, no va a tener mucho sentido arquitectónico Por así decirlo Luego ponemos por aquí Un motorcito Y un... ¿Cómo se llama? Y un mechanical viewing de estos Ahí está, perfecto Entonces apunto por aquí con esto Y ahora le meto un motor Y empieza a girar, ¿no? Vale, no, no gira Ahí está, vale, empieza a girar Vale, perfecto Entonces como empieza a girar Ahora, lue Perfecto Me hago así, me lo pongo en la mano Y empiezo a pegar Cosas así Y así, ¿vale? Estos son mods, chicos Recuerden, estos son mods Y aquí pego otro de estos Aquí voy a hacer como la verja Digamos, para mí Ahí está, ahí está, ahí está Se puede hacer muy fácil esto, ¿eh? Y ahora, eh... Iron bars Pillamos iron bars por aquí Que es como la cárcel, digamos Así, ¿vale? Pegaríamos todo esto Es importante pegarlo, todo Vale, lo pegamos con pegamento Para que cuando gire, gire todo Porque si no, no está pegado No gira Así, por ejemplo Todo pegado, todo pegado Todo pegado, todo, todo, todo pegadito Ahí está Creo que lo he hecho bien No sé, la verdad Y ahora aquí vamos a hacer algo así Como un contrapeso Vale, bro En teoría ya estaría esta atracción, ¿eh? Quitito el pegamento, algo así ¡Dios! Ah, bueno, vale Me ha faltado el palo mal La atracción es esta, tío Es que esta es la atracción, ¿eh? Mira que atracción Es la misma de la cárcel Yo creo que te montas en esta Y te matan, literalmente Mira, imagínate montarte en esta atracción Es que es la misma, ¿eh? Es la misma, chavales, mirad Pero bueno, claro Estaba un poco locura, pero... Chavales, tenéis que hacer coches de choque O coches chocones No sé cómo se llama en vuestro país Voy a probar esto, a ver Yo creo que este está más guapo Este está bien, sí Porque no va rebotando Es que los que hacéis de uno Mirad, ahí está Este está perfecto Pero hay alguno por aquí Que vas rebotando todo el rato Mira, tírate Dale, 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 dale Jambín Dale, Jambín Jambín, tú puedes Jambín no sabe ¿Lo veis? Es que mira, voy a poner una... Una... Oh, madre mía, es que vuelo muy rápido Voy a poner una lanchita por aquí Ahí está Y voy a tirarme por aquí ¡Eh! Se monta aquí en... ¿Lo veis? Va pum, pum Rebotando, bro Creo que te rompes el culo Literal, te rompes el culo Vale, por aquí tenemos también un laberinto Bueno, ¿he visto un laberinto? Ah, esos son los coches de choque Va, chavales, unos coches de choque No, pero hay que ponerlo con hielo esto, bro Los coches de choque hay que ponerlos con hielo de este Que resbala muchísimo Ostras, unas carreras por aquí han hecho, ¿eh? Han hecho unas carreras por aquí Y termina aquí, bro, bro ¡Ah, qué guapo! Termina aquí Y de aquí saltas Hay un parkour ¡Epa! Hay un parkour, ¿vale? Y llega hasta aquí Y aquí hay otra atracción de montaña En verdad se puede ir empalmando todas Si lo haces bien Para hacerte todo A ver cómo quedan las letras Oh, quedan muy chulas Bueno, aquí un V Mario Dios, esta es enorme, bro Ahí va Dios, mira ¡Qué locura! ¡Ah, esta está guapísima! Mira, esto está guapo A ver La verdad que es un poco Mario Pero está guapa, ¿eh? Bueno, creo que esto no funciona Creo que con esto te caes A ver, vamos a probarlo ¿Haces así? ¡Ah, sí se puede! ¡Ojo, ojo! ¡Ah, pues sí funciona! Dios, 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 Dios Hay una en Madrid Que es igual No, en Madrid Sí, hay una en Madrid En el parque de atracciones de Madrid Que creo que es igual que esta Creo que es así súper trambólica Todo el rato Creo que sí, tío ¡Ah, mira! Me han hecho caso con esta atracción ¿Esto qué será? Gente, ¿qué es esto aquí? ¡Hostias! Esta también está chulísima, ¿eh? Esta aquí la está construyendo Esta está construyendo la milanesa de Nico Ahí está Uno de mis equipos de construcción Este es un miembro de los equipos de construcción Está haciendo una Pero, claro, no funcional Pero está muy chula Y esta aquí que me suena, tío Me suena algo ¡Ostras! ¿Y este qué está haciendo? Este está haciendo algo guapo Está haciendo algo, pero No entiendo lo que está haciendo En plan como atracción Vale, ¿por aquí qué más tenemos? ¡Ostras! Estas... El tío vivo este que gira en el aire, ¿no? Sí, fíjate Ahora un montón Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Un laberinto Vale, aquí hay un laberinto Un laberinto también es original, la verdad O sea, en los parques de atracción También hay laberintos Pero a través de las hojas, bro Se ve en la salida, ¿sabes? Tendrías que haberlo hecho De un material opaco No, de unas hojas Bro, esta está guapísima, ¿eh? Esta ambientación así Bueno, un V Mario con lentes Pero mira, esta está muy chula, tío Y aquí, por aquí, ¿qué hay? ¡Olo, olo, 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 olo! Espérate, claro Yo no me asomado ¡Olo, olo, esto está guapísima! Hay gente haciendo algo por abajo Este está haciendo Como una especie de túnel del terror ¿Y qué más, qué más, qué más? Dios, esta cae por aquí Y luego sube de repente por ahí Hostia, esta es súper larga ¿Y esta aquí qué? Esta te caes y te matas ¡Dios! ¿Pero qué han hecho? ¿Para tirarte desde aquí arriba? ¿Qué es esto, bro? Bienvenidos a la caída, coche Agarrar la vagoneta ¿Eh? ¿Por qué lo rompes? Ojo, ojo que voy Va, pero es que esto te... ¡Ah, no va! ¿Por qué no va? Pero claro, aquí te metes una leche Que ni lo cuentas ¡Pum! Es que te pegas una Vale, chicos He metido 25 personas más Con lo cual, ahora hay 250 personas construyendo Yo creo que va a ser increíble Va a ser increíble este texture Texture pack, soy tonto Va a ser increíble este parque de atracciones Dios, chaval Escucha, esto gira que flipas, eh Mira, mira, mira Pero, pero, pero Es que esto te marea Es que no Es que giras cuatro veces sin quererlo, eh Madre mía ¡Eh! Me ha roto el barco, capullo Bro, yo no entiendo La gente que se pone full netherite Con totem y todo Cuando está en creativo Es que no lo entiendo Mirad esto Han hecho hasta fila, tío Es que lo malo en los parques de atracciones Es esperar dos horas o tres Para una atracción Y que luego dure dos minutos Literal O sea que Mira Vale, chavales Eh, acabo de venir de la calle Como veis no tengo ni gafas ni nada Y me voy a meter aquí a eventos A ver qué ha pasado Y qué han hecho Vale, ostras A ver, hay bastante gente Todavía hay 83 personas Y es la una y media de la mañana Dios, qué pedazo Bro, bro, bro Qué pedazo de parque de atracciones Pero, 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 pero Mira, mira, mira este túnel Bueno, este túnel, este puente ¿De qué es? Es como de barcas, ¿no? Pero, ah, se ha congelado Mira, se ha congelado el agua Porque, claro, lo han hecho muy alto Como siempre arriba, pañita Voy a poner a volar más rápido Y vamos a avanzar a ver Qué locuras han hecho Porque todavía quedan un montón de horas Quedan 18 horas todavía Bueno, bueno, ya sabéis Que la mayoría de cosas La construyen las primeras horas Luego al final bajan un poco el ritmo Pero, mira, todavía sigue aquí La gente construyendo A ver qué está construyendo este Hola, qué tal hermano ¿Qué te pasa? Hola, mira Esta atracción de aquí funciona Con luz solar O sea que, bueno, en verdad Sí, con luz solar Con la noche ya no funciona Nada corriente Esto está guapo, ¿eh? No, pero, bro Han hecho mil construcciones O sea, esto en parque de atracciones Es una locura Y encima han hecho esto O sea, no este Cabemos Hola, cabemos por aquí Qué guapo Y nos metemos en la vagoneta esta ¿Y qué han hecho? Como un túnel del terror con cabeza Pero, bueno, un poco cutre, la verdad Podría haberse le ocurrido más Pero lo han hecho largo, ¿eh? Oh, pues al final sí se le han currado Vale, ya están poniéndola Algunos graciosillos Vale, la unidad ha quedado muy chula Y han hecho un puente Como el de la carretera Más o menos un puente igual Mira, ¿veis todas las entidades que hay aquí? Voy a hacer Barra, ir al, entity Y hemos eliminado Dos mil quinientas entidades Que están lagueando Vale, pues me voy a ir a dormir Me voy a conectar mañana por la mañana A ver qué han seguido haciendo Pero de momento Yo creo que se han quedado sin espacio La verdad Se han hecho mil cosas Hasta un XD Ey, ¿y las letras de Nauti? ¿Las han roto? Ah, no, no, no Mira, las letras de Nauti que están aquí Oh, han hecho un circuito de letras y todo Chicos, una hora, doce minutos Como veis arriba Para que termine Y de repente Mirad todo el parque de atracciones Que han hecho Quiero probar alguna atracción Obviamente Para eso está Entonces vamos a probar, por ejemplo Esta de aquí A ver, ponemos el barquito por aquí Bueno, empezamos por el final Prácticamente casi Espérate, que me caigo, que me caigo Vale, perfecto Bueno, pues un circuitito más Un circuitito, bueno Bueno, no está mal Nota 5 de 10 Muy simple Un solo circulito Mirad esta atracción de aquí De Ferrari World Esto es una locura, eh Mirad el casi logo de Ferrari Y aquí han hecho, pues Eh, los coches estos de Ferrari Que van por las vías Que suben Bajan Luego giran Van por aquí Hacen como una especie de looping Y vuelven otra vez por aquí Muy chulo, la verdad ¡Adiós! ¿Qué es esto? Oye, ¿qué es esto, tío? Oye, oye, oye Esto se ha currado muchísimo ¿Qué narices es esto? Porque... A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a probar esto ¿Vale? Es como una especie de invernadero, ¿no? Con atracciones y todo Buah, esto se le han currado muchísimo ¡Qué locura! Vale, por ahí tenemos más norias Esto aquí es un barco Ah, el barco este que se balancea Fium, fium, fium Eso está muy chulo, la verdad ¿Y por aquí qué tenemos? Vamos a verlo Por aquí, vamos Lleva un poquito lento esto, la verdad, eh Bueno, mejor ir así, la verdad A ver, tenemos una especie de... ¡Ostras! ¡Ostras! Que va cambiando de color ¡Qué chulo! No, qué locura, eh O sea, va a... No, 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 no Al revés Mira, va cambiando de color Del rojo Teramos por aquí de repente Y mirad esto, eh Lleva por aquí Fium Y... Buah, esto está muy chulo, eh Esta está muy chula también Bueno, es un poco, eh Bueno, locura Porque te mareas un poquito De hecho, la vida real Yo creo que echaría la pota Si estás recién comido, ¿sabes? Pero llegamos por aquí A... Al agua Bueno Ah, no, no, no What? Ah, vale No, no, no Pensaba que podían funcionar Debajo del agua Y no Vale, la noria está quedando increíble ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Bueno, han construido un montón Con un cartel, mira Han construido un cartel Que algún graciosillo Se ha puesto a poner lava Vamos a investigar quién es Co-inspector LF9024 Barra van LF90 De hecho, esta TP LF90 Está conectado y todo Mira, aquí está Eh, ¿qué pasa? Muy gracioso eres, ¿no? Muy gracioso eres, ¿no? Ala, su normal Que no tienes otro nombre ORB User LF9029 Tiempo Dos horas Radio global Ponemos este comando Y todo lo que ha hecho Es que lo reparo con un comando, bro Y él se va baneado el servidor Vale, ¿qué han puesto por aquí? Mario 200.000 likes 200.000 likes, chicos ¿Te imaginas que se puede? Ojalá Vale, por aquí tenemos banderitas What the fuck Como un Mario V Mario Qué guapo ¡Hola, hola, hola, hola! No puede ser, no puede ser No puede ser Dios, qué locura ¿Quién ha hecho esto? Ah, le han hecho un mapa Mirad, han hecho un mapa con... Dios, bro, qué locura Qué maldita locura, en serio Mirad esto Vale, quiero probar alguna otra atracción Aunque bueno, hay gente que se ha cargado esto Joder, qué pena Eh, la Nori esta está muy chula Como muy compacta Esta aquí la voy a probar, eh Yo creo que esta aquí me tienta a probarla Vamos a probarla de aquí en medio Y vamos para allá Una, dos y... Vamos para allá Dios, están las alturas, eh Ah, quería que me caía Qué susto Esto sí me caigo Vale, por aquí, perfecto Vale, me gusta de momento Y por aquí también caemos Vale, bueno, es que... A ver, gente, no me voy a poner a probar todas las atracciones Porque es que si no, no terminamos nunca Vamos a ver alguna más curiosa Ostras, esta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo tenía un parking de pequeño para los coches estos de juguete Que era literalmente lo mismo Han hecho un cartel de Mario aquí enorme, grandes Y... ¡Hala! Han hecho como toboganes acuáticos Este es más fácil Este es más difícil Este todavía es más difícil Han hecho como una nueva zona aquí flotando La verdad, una noria Ostras, esto se parece a lo de survival, eh Al caso que tengo yo en la serie hardcore Vale, ¿qué más hay por aquí? Luego hay pequeños detalles que te pones a verlos Vas andando por aquí, claro, es que Lo ves desde aquí arriba y no te llaman la atención Pero te pones a andar por aquí, mirad Ahí de todo Buah, esta rabina ha quedado de locos, eh Quien haya construido esta rabina, muy chula, la verdad A ver, mira, me voy a poner en modo observador Y vamos a ver qué han hecho bajo tierra Qué guapo esta zona también Pedazo de bajada Quiero probar esto, quiero probar esto, quiero probar esto, eh 100% quiero probar esto, a ver Vale, venimos por aquí y caemos Y... Explosión de colores ¡Uh! Dios, qué mareo Explosión de colores Y caemos aquí Que nos lleva a... ¡Ojo! Atención, ¿vale? Nos lleva al Nether Y luego nos lleva a... No sé qué está poniendo las letras estas Ostras, pasa alto, ¿vale? Cambio de ambientación Ahora de... ¡Hola! Está construyéndolo recién Ya pasó Pero imagínate que de repente está construyendo la atracción Y aparece V. Mario por aquí, ¿sabes? O sea, tiene que quedar loquísimo ¡Eh! ¿Qué pasa? Está muy chula, eh Muy buena ambientación Mirad, esta atracción también está guay Este puente Oye, ¿y la... ¿Esta clásica que hicieron? ¿La montaña rusa clásica que hicieron? No sé dónde está, eh Madre mía, es que hay atracciones por todos lados Utiparpéndulo Un péndulo No sé qué atracciones es esa, la verdad Esta está muy bien también decorada, la verdad Esta está God Se están echando carrerilla, de hecho, por aquí también Otra de Ferrari por aquí Madre mía, ha triunfado Pero una subida vertical, ¿en serio? ¿Esto es posible? Manorías, atracciones voladoras ¡Qué locura! Mycrack por aquí, un poco raro ¿No han hecho el barco ese que se balancea? Ah, sí, creo que sí, en verdad, eh Estaba por aquí, ¿no? Pues que me pierdo ya Pero mirad qué locura, tío De parque de atracciones Es que esto es increíble Aquí están haciendo un coche también Pero bueno, chavales Queda una hora Y puede cambiar mucho la existencia de esto, eh ¿Lo pueden romper todo? ¿O pueden hacer algo mejor? Anda, mira una casa de aquí abandonada Ah, pero han roto Esto es como la estación Se han cargado parte de cosas Donde venden tickets O yo qué sé Como una estación, ¿sabes? Vale, pues veremos cómo avanzan en esta hora Oye, oye, chicos Acaba de pasar el tiempo De hecho, he dado un poquito más Así que, mira, lo que he visto He visto una última construcción Porque me está dando una vuelta Y tampoco he visto nada que digamos Dios, excepto quiero probar una de estas A ver si ha terminado el coche Uh, no han terminado el coche Mirad, esto es un dropper de aquí, ¿vale? Entonces hay que intentar caer sin chocarse Pero claro, yo creo que va a ser imposible Ojo, es que sí No, 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 es imposible Ojo, ojo, ojo ¡Eh! Me ha salido un pelín Bueno, es que es muy difícil Mira hasta qué guapo que aquí Con todas las amongas De todos los colores Montaña ucraniana ¿Cómo que ucraniana? No entiendo ¡No! Vale, chicos, pues tiempo Ha acabado las 24 horas Ya está mi parque de diversiones O atracciones O parque temático listo Ha quedado increíble Así que, por favor, gente Tomase picas Un saludito Y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.